Mena David La noche voy a dormir ¿Estás seguro que nada, no? Hola, mi nombre es Pablo Venimos con los chicos de Pisteros a hacer una nota con la Corsa Está un poquito preparada de motor Se hicieron varias reformas en la carrocería y un poco en el interior ¡Suscríbete al canal! Yo no me he oído si me sorprendas Nunca estás ahí Nunca estás ahí Nunca estás, nunca, 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 nunca ¡Ey! Me la compré en Santiago en 147 Y me lo trajo una amiga manejándome, no sabía por tu siglo No tenía tres litros y el auto estaba estacionado en la puerta de la pensión que se podía estacionar y estaba hacía dos semanas ahí estacionado y todavía no tomaba el curso y nadie me enseñaba, ahí estaba en Buenos Aires, en Capital y estábamos en la pensión con mis amigos y dijimos, nos animamos, ninguna sabía conducir y salimos, agarramos Córdoba y me di cuenta que estaba en una ciudad donde me pasaban autos y autos y no choqué Hola chicos de Pistero, soy Pamela David y les mando un beso enorme y espero que les haya gustado este pack de fotos para su revista